pregunta de desarrollo numérico resolver en este caso tenemos una inequación de primer grado para resolver esta inequación haremos lo siguiente el menos 2, pondríamos así x menos 2 mayor o igual que 1 el menos 2 pasa al otro lado y suma, sería más 2 así, y allí sumamos 1 más 2, ¿cuánto es? 1 más 2 es 3 ¿qué nos queda entonces? nos queda que x es mayor que 3 ese resultado no es suficiente, es correcto sí, pero nos faltaría la parte gráfica y tras eso el intervalo conjunto solución entonces dibujamos una recta, colocamos de un lado y del otro los infinitos colocamos de un lado y del otro los infinitos sería menos o infinito negativo y del otro lado más o infinito positivo el valor hallado que en este caso es 3 y justo donde está el 3 colocamos un palito ¿no? una línea totalmente vertical así ahora, en esa línea dependiendo del tipo de signo que tenga la desigualdad colocaremos una bolita en este caso nos dice que x es mayor o igual que 3 entonces, x sí puede ser 3 y como sí puede ser 3 la bolita tiene que ir pintada ahora, x es mayor los valores mayores están siempre a la derecha sí, los valores mayores están siempre a la derecha y ahora tengo que pintar todo ese espacio entonces, todo ese espacio lo coloreo y todo ese espacio lo voy a colorear y esa sería la representación gráfica de la solución el conjunto solución ya de manera de intervalo sería un intervalo semi abierto de un lado sería cerrado cerrado en 3 punto y coma y del otro lado será abierto abierto en infinito entonces sería a ver un momento acá está hasta más infinito ese de allí sería el intervalo conjunto solución que los valores que toma x son desde 3 cerrado hasta el más infinito porque x es más de 3 mayor o igual a 3 bien espero que esta pregunta y su solución se haya entendido y nos veamos en una próxima oportunidad chao chao